San Francisco de Chinimbimi al festejar un año más de parroquialización realizó el pasado sábado 10 de febrero la gran casa abierta en el parque central del cual fueron partícipes productores artesanos y asociaciones quienes dieron a conocer sus productos y derribados a la ciudadanía del sector y turistas que se dieron cita en esta hermosa parroquia que festejaba su vigésimo sexto año de parroquialización. Durante el evento se observó distintas artesanías de la cultura shuar, la deliciosa gastronomía, licores artesanales y productos de la zona como tomate, plátano, yuca, caña y más. Gracias por ver el video. Alejandro Jimpiquit, presidente del gobierno parroquial, manifestó lo siguiente. Estos emprendedores han puesto ese empeño para poder disfrutar por las festividades de nuestra parroquia y por ello yo les felicito y darles un cordial saludo. Es la primera vez que hacemos este tipo de eventos. Son productos elaborados por los mismos emprendedores, entonces eso nos fortalece a nosotros como dirigentes del gobierno parroquial y también a la ciudadanía de quienes habitamos en esta parroquia, porque si hay gente emprendedora y están ellos demostrando y lo han hecho. Productores y artesanos agradecieron la invitación para participar de la Casa Abierta y permitirles exhibir sus productos. Es de cuya, de cuya, de cuya, de mano, sombrero, llaverro, arretes, chacapas, este, somos del centro español. Bueno, es algo novedoso, es algo que no se ha visto antes. Todo lo que se produce en nuestra tierra es importante dar a conocer. El señor presidente ha hecho una muy buena opción esta vez de darnos unos buenos programas. Bien hecho en hacer estos eventos. Le agradezco mucho al señor presidente de la Junta Parroquial y a todos sus vocales. Qué bien que hayan sido adelante con estos eventos. Muy interesante ya que se conoce bastante la cultura del oriente y venimos por acá a disfrutar un poco de la gastronomía. Yo soy de la ciudad de Cuenca. Con mi familia hemos venido por acá a disfrutar los carnavales. Muy acogedoras la gente de por acá. Lo que yo pude observar es que cada persona tiene su forma de rescatar la cultura, que es muy importante porque aquí ya en la actualidad nosotros vamos perdiendo nuestras costumbres. Entonces es importante recalcar y poner hincapié a las culturas. Hemos sacado lo que es los mukindis, que es medicina, más por medicina, bueno para la bronquita. Sacamos del hacho, la chonta, el morete y también hemos expuesto lo que es bagre, hay empacos de mukindi con palmito. Los turistas por primera vez llegan y la verdad les han gustado demasiado y les ha gustado la cultura de los shuar que hemos preparado. Ahora mismo estos gusánitos me cayó de sorpresa. Yo nunca he visto ni he comido nada, pero hoy voy a hacer la experiencia. La miel de la caña. Muy interesante porque puede sacar muchos derivados de la caña. Bueno, es un pollo al horno en salsa de miel, con la miel que producen mis papás acá en Chinimbimia, en el campo. Súper fácil, se pone el pollo al horno con un poquito de mostaza, pimienta, sal, ajo y media tacita de miel. Y es delicioso. Dos horas al horno y a comer. Bueno, ventajosamente, gracias a Dios tenemos unos terrenos muy buenos que todo lo que sembramos produce. Desgraciadamente, producir en cantidades o volúmenes se nos hace difícil. Entonces, sí es un poco difícil de aquí en Chinimbimia producir en volúmenes grandes o la mano de oro. Nos dedicamos con mi familia, diría, a sacar lo que es derivados de la caña. Sacamos la caña, de ahí hacemos la miel, ahí hacemos el chuchuazo, ahí el trago puro. Hacemos las mermeladas de guayaba, de membrillo, de todas las frutas que aquí producen. A la Junta, para lo que a la Chagracel, porque es la primera vez que han organizado este evento. Nuestra asociación tiene el nombre de El Gran Chile, una asociación agropecuaria industrial, que nos dedicamos exclusivamente a darle el valor agregado a los productos de la zona. Entonces, aquí entre nuestros productos tenemos el vino de membrillo, o también conocido como arasá, el licor macerado de limón. Este es también un licor macerado de arasá. Y también un llamado a las autoridades que pongan más atención en estos microemprendimientos y nos ayuden a facilitar y agilitar los trámites para poder sacar los permisos respectivos. Todo esto lo que produce es trabajo, sacrificio de quienes estamos en el campo, quienes estamos trabajando, el beneficio de quien, del agricultor, del ganadero. Hacemos las escobitas aquí en Chinimbimi, es una fábrica familiar. Sí, estamos con tres variedades de escobas. Esto lo hacemos en casa. Una escobita le hacemos, hace unos 10 minutos, está hecho una escobita, lo que es el engranpago. Ya totalmente terminado, está en unos 25 a una media hora. Muchísimas gracias a las llenas de autoridades, al señor presidente, a la reinita, a todos, por la invitación que nos han hecho hasta a exponer nuestro producto. Así celebró San Francisco de Chinimbimi su vigésimo sexto año de parroquialización. Una parroquia con gente emprendedora y acogedora.